Coaches, esto es una profesión de Squat Snatch que puedes utilizar en tu clase. El Squat Snatch se ve así. Tentamos primero en el posición inicial. Quiero ver los pies por debajo de las caderas. Un agarra gatillo en la misma apertura que utilizamos para el overhead squat. Brazos rectos, espalda recta y los hombros ligeramente delante o encima de la barra. De aquí, el siguiente paso va a ser un peso muerto a medio de un muslo, donde queremos centrar en que nuestras letras llevan las rodillas ligeramente hacia atrás. Siguiente paso va a ser peso muerto con encogimiento del hombro, donde centramos en el temporización. Queremos ver que la acción de la extensión de la cadera y las rodillas acaban y a continuación, brazos rectos y vemos que el hombro sube hacia arriba y en el techo. El siguiente paso va a ser un Muscle Snatch, donde vamos a centrar en esa misma temporización de la anterior projeción y luego un buen bloqueo sobre la cabeza. Quedamos con la barra sobre la cabeza para la siguiente projeción. Vamos a enseñarnos a nuestro atleta dónde van a recibir la barra en el overhead squat. Los pies ahora se van a separar para que estén por abajo de los hombros. Queremos centrar ahora que nuestro atleta lleve la cadera hacia atrás y abajo hasta que llegan por abajo de paralelo. El siguiente projeción ahora va a ser un Hang Squatch Snatch. Vamos a poner ahora los pies de nuevo por abajo de las caderas. La barra empieza a medio muslo con los hombros ligeramente delante y vamos a enseñar y centrar que nuestro atleta salta completamente antes que hacer el encaje. De aquí vamos a trabajar el movimiento completo ahora desde el suelo. Vamos a centrar que nuestro atleta extiende las rodillas y la cadera completamente y de nuevo hacer el encaje en esa sentadilla over squat. Y por último, cuando queremos picar la barra, el retorno. Primero, queremos intentar que los brazos lleguen a extenderse completamente y la cadera se lleva hacia atrás, retrasando esa flexión en las rodillas. Centramos en eso en la siguiente revisión. Centramos en eso en la siguiente revisión.